Bueno, pues hay chismecito al contexto en esta ocasión, al momento, ya que hace algunos minutos Adrián Marcelo respondió a una funa que está sucediendo en contra de él, no importa cuándo cuándo le haces esto, como dicen por ahí, siempre Adrián Marcelo está en medio de una funa, en medio de una polémica y en este caso fue por unos comentarios que se aventó en un programa de Carla Panini me parece que esto es en Exa, no sé si sea o sea el podcast donde en su momento también salió hablando de Platanito como que he visto este formato pues anteriormente, no es la primera vez que da un chismecito este programa de Carla Panini y en esta ocasión Adrián Marcelo fue, bueno se estaba tocando el tema de estas nuevas revistas con, que tienen modelos con pues sobrepeso creo que si es el término correcto, sobrepeso, ya no sé, pero pues el punto es que ven que se ha puesto muy de moda el body positive, el quiérete como eres, no está mal tener sobrepeso y pues incluso teniendo sobrepeso puede ser modelo, no es este mensaje que varias marcas están dando y pues Adrián Marcelo demostró su descontento diciendo que personalmente ser modelo es un mérito grande es sacrificio, es empeño y pues que empeño tiene comer mucho, no es lo que dice Adrián Marcelo y pues de ahí una persona, no tengo el gusto, Laura González respondió pues diciendo que esto era gordofobia vamos a ver que es lo que dice posteriormente y pues lo subió un montón de redes, obviamente tuvo bastante repercusión mucha gente lo está criticando, ya salió Kareli Ruiz a criticar a Adrián Marcelo están saliendo mucha mucha gente a criticar pues este comentario de Adrián Marcelo que pues muchos lo, o sea, muchos lo toman como un discurso de odio hacia un sector que pues en este caso es la gente con sobrepeso, la llamada hoy en día gordofobia, no? y pues Adrián Marcelo se aventó, ya se va aventando varias declaraciones pero pues la principal, por cierto agradecimiento al buen Haidt que nos mandó la nota y que nos mandó todo el contexto, muchísimas gracias, ya por ahí tenemos tu admin en el grupo de estandopeando de Whats y pone Dramacero lo siguiente a raíz de la polémica en la que una vez más me veo envuelto quiero aclarar que estaba bromeando, siempre he abogado por la libertad y derechos de las personas con sobrepeso incluso creo que deberían organizarse y salir a marchar diario como 3 kilómetros, no? pues tomando ahí un chiste, se lo he escuchado a varios que dicen, no? de ah pues deberíamos hacer una marcha los gorditos para exigir nuestros derechos pero nos cansaríamos al poco rato o pasaríamos por un puesto de tacos y ahí nos quedaríamos, no? es lo que, lo que, pues dos, tres personas les he escuchado este, este comentario, no? porque varias personas con, con sobrepeso si he escuchado que dicen a ver, tal sector pide sus derechos, pide que los respeten este otro sector, este otro sector y pues el, el más buleado siempre fue el gordito del salón el gordito del gimnasio entonces como que si he visto varias personas que si están muy comprometidas con este mensaje de alto entendemos que hay minorías que han sido oprimidas entendemos todo eso pero nosotros también tenemos derechos y es cuando, cuando empiezan, no? marcharíamos pero, pero que flojera, no? eh, y pues justamente acabo de ver una, una, otra publicación de Adrián Mercelo que, donde pone lo siguiente eh, alimentarse mal, te mata, eh, recibir burlas de tu cuerpo, no? prioriza lo importante en tu vida y deja de apropiar discursos tontos eh, ya llamas la atención por gordo no llames por ser un resentido que no hace nada para salir de donde está ayúdate, mensajes bastante fuertes, no? eh, pues aquí está respondiendo a varias personas una persona le puso viendo los últimos radares de Adrián Mercelo me queda clara una cosa la gente de Guadalajara, ah bueno, es otro asunto eh, Adrián Mercelo saca su gordofobia en podcast con Carla Panini piden cancelarlo y dice Adrián Mercelo ambas manos son las que tendrán que usar para pelarme la triata, no? eh, otro community y manager de restaurante mmm que poco tolerantes me salieron así deberían ser con los lactos, cabrón es lo que, lo que pone, no? como, o sea, no arrepintiéndose no pidiendo una disculpa eh, de ahí una persona le pone Adrián Mercelo y Chumel son muestras de que la sociedad hace famosos a mucha gente tonta que no aportan absolutamente nada Adrián Mercelo pone eh, porque estos güeyes creen que tenemos que aportar guille, bella educa, quien tú gustes a mí me vale poco yo quiero ir a cenar a la nacional hoy y sin fijarme cuánto es de cuenta no cambiar el país o sea, diciendo, estoy trabajando por, por mí, no? en mi favor, no no a favor de la educación es lo que pues menciona el buen Adrián Mercelo eh, aquí hay otro comentario que se aventó Adrián Mercelo eh, que ironía los tiempos los gordos diciéndote por más que quieras no voy a cambiar mi cuerpo y los transgéneros diciéndote por más que no quieras voy a cambiar mi cuerpo pues aquí ya metiéndose con varias minorías no? y pues este otra persona le puso si sabes que es lo que quieres dar y fomentas el consumo Kerman por ti te repito que el problema es que te ven muchos menores de edad para los cuales eres un referente y no tienes la suficiente educación ni información para que puedan discernir de manera consciente su consumo esto en referencia que pues Adrián Mercelo es abiertamente consumidor de la hierbita mágica de quemarle las patas al diablo y Adrián Mercelo pone ojalá todos esos menores terminen fumando y siendo igual de exitosos que yo Pablo como que respondiéndole diciéndole que pues no me juzgues una cosa por otra o que algún defecto no me afecta en otro sentido no sé cómo explicarlo pero pues como podemos ver Adrián Mercelo con el humor con este estas respuestas irreverentes que siempre lo caracterizan pues la vemos una vez más echando pleito echando bueno respondiendo demostrando que las cancelaciones pues no le importan o sea no veo una actitud pues similar a no sé a quién eran cancelados últimamente Auron por ejemplo que él sí salió a pedir disculpas dijo a esos comentarios si eran malos eran de mal gusto cambié ya soy family friendly y pues vamos a ver a Marcelo diciendo comentarios que antes decía siento yo que hasta poniéndose un poquito más irreverente y aún así respondiendo pues con más agresividad los comentarios como que no queriendo cambiar no queriendo no sintiendo que necesite cambiar y pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios la verdad si me da mucho de qué pensar yo siento que Adrián Marcelo ya avienta sus comentarios a propósito para sacar la nota por ejemplo en el de Roberto Martínez también se aventó un comentario muy 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 racista mencionando a personas de color haciendo comentarios de personas de color y luego dice eh aclaro yo digo esto porque yo también he escuchado comentarios de personas de color sobre los mexicanos y así o sea como que tratando de argumentar el comentario inapropiado pero a su vez pues lanzándolo y esperando a que arda Troya y pues siento yo que es parte de la de la estrategia que utiliza Adrián Marcelo para continuar continuar con todo el contenido que está haciendo yo por ejemplo me acuerdo de Luisito Comunica que Luisito Comunica dice que pues él ya se la sabe que cada 3-4 meses tienes que estar en medio de una polémica quieras o no o a veces hay que forzarla que sí como para para seguir para que la gente se acuerde de ti te tienen que ver en los periódicos 3-4 veces al año para acordarse a esta persona vamos a ver que ha hecho aunque sean polémicas negativas porque por ejemplo Luisito lo he visto en polémicas diciendo que que le cae bueno que ya no le gusta Puebla que siente que es una ciudad chica y así y pues uno como Puebla dice ah comentario innecesario no tienes por qué decirlo obviamente si lo comparas con Ciudad de México donde vives es una ciudad chica pero pues es innecesario y de ahí salió en un montón de periódicos de Puebla y pues mucha gente dijo a poco Luisito es poblano y quien es Luisito y pues lo empezaron a ver entonces pues realmente si hay mucho negocio detrás de las polémicas y siento yo que era en Marcelo ya hasta lo hace a propósito porque sabe todo lo que hay detrás de una polémica pero ya me irás dejando tu opinión en los comentarios sin más que decir yo despido el video no solamente agradecer toda la suscripción que estamos a punto de llegar a los 15 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil y nada más